Si te gusta el coleo venezolano y te gusta mi canal de YouTube, por favor suscríbete para ayudarme a seguir consiguiendo y subiendo turnazos. ¡Palante! ¡Y se vino el toro! ¡Se vino, se vino, se vino, se vino! ¡La poda en la que seduce! ¡La monta Marcos Zelaya! ¡Y es la seductora diagropecuaria de unión! ¡Cuánto es lo que va corriendo, que va raspando y que se fue! ¡Cuánto es lo que va a hacer y apalto! ¡Ya lo tiene! ¡Azul, azul, azul! ¡El campeón nacional Javier Moreno en la tentación! ¡Ijeje! ¡Y ese vale va! ¡Rojo, rojo, 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 rojo! ¡El y José Aragor! ¡En tequilera! ¡El y José Aragor! ¡Un recoleo con estilo y elegancia! ¡Ese sí que tiene talento! ¡El y José Aragor! ¡Tequilera! Práximo fin de semana, el viernes, iremos a coro. Viernes y sábado. Y el domingo, lunes. Y nos vamos el martes de Sanare. Miguel Mujica, allá nos vemos. ¡Diez mil dólares! ¡Diez mil dólares! ¡En la inauguración de la manga! ¡Francisco Escalona! ¡Diez mil dólares! ¡200 dólares en inscripción! ¡Nada más! ¡Qué barato! ¡Se fue el toro! ¡El y José Aragor! ¡Tequilera! ¡Borra hasta la quera! ¡Se le rayó y se le apalto! ¡Ya! ¡Se vale dos! ¡Azul con el toro! ¡Javier Moreno! ¡En tentación! ¡Hey! ¡Hey! ¡Del Centro Ecuestre Alegría! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sigue Javier Moreno! ¡El campeón nacional de Venezuela! ¡Baila con el toro negro de largo a largo! ¡Sigue Moreno! ¡Tentación! ¡Hey! 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 ¡Por las taranqueras! ¡Viene el toro! ¡Corredo! ¡Por las taranqueras! ¡Se le rolló! ¡Por las taranqueras! ¡Se le va a apalto! ¡Por las taranqueras! ¡Se fue! ¡Se le apalto! ¡Y eso vale uno! ¡Verde! 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 ¡De un pueblito llamado Guayabal del Estado Juárico! ¡Vecino de San Fernando de Apure! ¡Dos veces, tres veces campeón nacional en un solo año! ¡Monta! ¡La seductora! ¡En esa se hizo mejor coleador del año! ¡En esa se hizo tres campeonatos nacionales el año 2018! ¡La poda en la que seduce y se llama seductora! ¡Y se fue en toro! ¡Menos de un minuto! ¡Marco Celaya! ¡Compra el video! ¡Se fue! ¡Y eso vale dos! ¡Rojo con el toro! ¡Rojo con el toro! ¡Eli José Aragor! ¡Es una dupla! ¡Celaya y seductora! ¡Sigue Eli José Aragor! ¡En la tequilera! ¡Treinta segundos! ¡Treinta segundos! ¡Treinta segundos! ¡Prevenido a guardadores! ¡Dándole las gracias primeramente a Dios a todos mis colegas, tanto jueces nacionales como jueces regionales! ¡Por Asteros Celia Aragor! ¡Y el toro se quedó ponado! ¡Verde! 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 ¡Marco Celaya! ¡En la seductora de Guayamal! ¡Estado Juanico! ¡Se fue! ¡Por Asteros Celia Aragor! ¡Y el toro se cayó! ¡Y el tiempo se venció! ¡Tiempo vencido!